Juntos, Jaime Rodríguez Calderón está ya a unos días de dejar la gubernatura de Nuevo León. ¿En qué condiciones? Una deuda impresionante de más de 80 mil millones de pesos. Aún así, ya saben que los informes de gobierno suelen ser lo más cercano a un ejercicio de autoelogio. En ese sentido, señala Jaime Rodríguez Calderón que le va a dejar a una entidad más eficaz en materia financiera. Se la va a dejar al nuevo gobernador, el próximo gobernador, Samuel García. Y también que dice Jaime Rodríguez Calderón que los errores que cometió no fueron intencionales. Ah, no, bueno, pues eso nos queda claro, ¿verdad? Pero de cualquier manera sí está dejando una entidad bastante, digamos que comprometida en términos financieros, con una deuda prácticamente inmanejable. Vamos a escuchar lo que dice el Bronco ya prácticamente en lo que es su despedida. Ninguno de los errores que el gobierno haya cometido se hizo de mala intención. Siempre procuramos que el recurso poco que nos dejaron y que pudimos nosotros eficientar fue en beneficio de la sociedad. Cada niño, cada joven, cada adulto mayor que fue y trabajó en este gobierno engrandecen enormemente a nuestro estado y a nuestro país. Cada nuevo leonés, cada persona que vive en este gran estado, hizo una gran aportación, trabajar. Porque en un estado que se trabaja, el gobierno puede tener pocos o muchos recursos. Le dejamos al próximo gobierno una recaudación más sana y más poderosa. La próxima administración recibirá, solamente por la eficiencia de este gobierno, más de 10 mil millones de pesos al año que no tuvimos nosotros. La próxima administración tendrá, solamente de la red estatal de autopistas, recursos líquidos y frescos por más de mil millones de pesos al año que nosotros lo dejamos por la eficiencia de trabajar en ella. Ninguno de los organismos del gobierno del estado, Parque Fundidora, Cime Prode, Agua y Drenaje, Red Estatal de Autopistas, recibieron por parte del gobierno ningún subsidio en los seis años. Hoy todos esos organismos son autosuficientes. No necesitan de los recursos públicos para poder prestar sus servicios y trabajar con eficiencia. Cada una de las escuelas, por lo que se ha dicho en los medios de comunicación. Este gobierno trabajó y trabajará, precisamente hasta el último día, para que los niños y jóvenes puedan regresar de manera presencial, de manera paulatina. Quiero agradecer enormemente a los maestros. Bueno, ahí está el bronco. Veremos realmente cómo deja a la entidad y cómo la recibe, en ese sentido, Samuel García, que por cierto...